Que me lleven a la cárcel Si es un delito el quererte Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Anda, diles a tus padres Que conmigo han de casarte Si les puede a mis rivales Verte del brazo conmigo Nomás les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy a media calle Al fin que ni agua les pido Te quedaste metida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Si te cuentan mis defectos Ya sabes que es por envidia No le hagas caso a consejos Tú ya conoces mi vida Soy borracho Y andariego Pero el que nunca te olvida Te quedaste metido en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Voy a poder olvidarte